bienvenidos y bienvenidos a otro capítulo más de la magia del saber esta noche venimos con un poquito de temas ahí que estuvimos hablando atrás de cámara pero bueno vamos a dar la bienvenida a los chicos de hoy hola toño qué onda cómo están bienvenidos a este capítulo transmisión gracias por estar acá gracias por seguir comentando apoyando dar dándonos likes y todo y también tirándonos hate esperamos que les guste el vídeo de hoy no tengo idea de qué va a reseñar aurora pero a darle con todo gracias toño olis cómo estás hola excelente tarde noche mañana igual quiero agradecer a las personas que se toman el tiempo de ver los vídeos y comentar y pues aquí andamos si tienen sugerencias pues aquí estamos puestos claro que sí y antes de darle la palabra aurora recuerden que si quieren que reseñemos algún libro en especial póngalo acá en los comentarios también coméntenos qué opinan ustedes acerca de las reseñas que hacemos para nosotros es muy muy importante y nos va a encantar leerlos y bueno aurora pues todos tuyos muy bien muchas gracias pues bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo y el libro que les traigo el día de hoy se llama un año en el bosque 12 pequeñas 12 pequeños viajes en la naturaleza este libro es de un noruego que vamos a empezar con el primer desafío que yo no sé pronunciar su nombre o sea no lo puedo pronunciar lo busqué en google y está dificilísimo así es que lo voy a pronunciar como yo puedo y se llama torborn o algo así yo lo sentimos al señor autor porque yo es noruego tiene símbolos y tiene cosas raras yo no puedo pero bueno este libro a mí me encantó me lo encontré por casualidad y se trata de él es él vive en noruega es un escritor y trabaja en una oficina entonces el libro comienza explicándote que toda su vida él vivió muy en convivencia con la naturaleza o sea él siempre estaba afuera jugando afuera pescando acampando saliendo en caminatas y era parte de su vida esa era su vida y esa fue su infancia estar en la naturaleza conforme fue creciendo pues la vida adulta lo fue arrastrando hacia una vida diferente y se empezó a desconectar de esta convivencia que tenía con el bosque y con los lagos y con todas esas cosas pero él siempre como un niño pensaba y soñaba en ser un explorador y él se imaginaba que en algún momento de su vida se iba a volver un explorador iba a ser como de estos de national geographic que salen en los documentales y que salen explorando los desiertos o los las zonas heladas o los bosques que nunca nadie ha pisado y ese era su sueño pero pues como les digo conforme fue creciendo se fue olvidando y la vida de adulto lo fue arrastrando hacia volverse un oficinista tener una familia sentar cabeza y todos estos viajes y aventuras se le fueron olvidando entonces llega un punto donde ya tiene una familia tiene hijos está casado y todo y de repente empieza a recordar como pues él añora eso y lo extraña extraña simplemente ir y meterse en el bosque y escuchar las aves y ver los árboles y convivir no o sea simplemente una caminata pero pues qué pasa que su vida no le permite o él piensa que su vida no le permite poder hacerlo porque pues cómo le va a decir a su esposa así como de oye ya me voy voy a ir a descubrir el mundo nos vemos en un año y ahí te dejo con los hijos no pues no realmente él no quiere hacer eso y aparte quiere formar parte de la vida de sus hijos entonces pues irse de explorador o o convertirse en un explorador pues ya no suena tan razonable para él sin embargo decide transformar ese sueño y en lugar de volverse un gran explorador y descubrir nuevas tierras lo que hace es decidir y e ir una noche al mes al bosque solamente una noche va a ser un día entre semana para no tener que ocupar el tiempo de fin de semana con su familia y empieza a planearlo y él empieza a pensar dijo pues prefiero pasar solamente una noche al mes en el bosque que no hacerlo nunca y entonces qué voy a hacer que que a lo largo del año voy a hacer 12 viajes y por eso se llama el libro así voy a hacer 12 viajes hacia el bosque cada uno en diferente mes y voy a ir quiero ir notando los cambios que hay en el bosque o sea quiero ver si realmente pues el cambio de las estaciones lo puedo apreciar si puedo que puedo notar no y entonces en lugar de ir y explorar nuevas tierras él decide ir y visitar el mismo lago y el mismo lugar 12 veces a lo largo del año y entonces le empieza a contar a todo le empieza a contar a sus amigos le dice pues voy a hacer esto y la gente le pregunta así como de y qué vas a ir a hacer al bosque o sea cuál es el propósito y él dice nada o sea yo quiero ir no quiero ir con un plan no quiero tener un un objetivo en mente yo solamente quiero ir y es es todo lo que quiero hacer y pues mucha gente no lo entiende porque se quedan así como de pues y qué vas a ir a escuchar el bosque o cuál es el propósito no pero aún así decide ir y aventurarse le da muchísimo miedo está preocupado porque pues no tiene años sin dormir afuera en exteriores es noruega es invierno porque decide comenzar en enero y se queda así de pues hay nieve hace frío puede haber lobos y coyotes y todo lo demás por ahí pero pues se aventura y así se va entonces el plan es que los jueves a mediodía va a ir a va a manejar unas tres cuatro horas se va a ir al bosque y va a quedar ahí una noche y ya al día siguiente como a las cinco de la mañana va a regresar a manejar de regreso para poder llegar a su oficina a tiempo para hacer su día laboral y ese es el plan entonces pero para todas sus cosas agarra su sleeping bag viejito que tiene por ahí aventado que quién sabe si resiste las bajas temperaturas o no agarra todo lo que todo lo que él cree que va a necesitar que esto incluye un cuchillo gigante ollas un montón de comida dobles cambios de ropa un montón de suéteres y y va cargado o sea una noche que va a pasar en el bosque y va con una mochila gigante se compra unas botas nuevas una chamarra y se va ¿no? entonces a unos pocos minutos de que empieza a caminar en el bosque se empieza a dar cuenta de todos los errores que ya cometió o sea como porque voy a pasar 12 bueno sí más de 12 horas en el bosque pero yo vengo cargando una mochila enorme traigo un montón de cambios de ropa traigo o sea trae ollas trae comida trae esto y se da se empieza a dar cuenta de de todos esos errores que fue cometiendo en lugar de empacar ligero para poder disfrutar el viaje ¿no? entonces ahí va él caminando en el medio de la nieve las botas nuevas como no las moldeó antes van sonando y rechinando y haciendo ruidos la ropa nueva igual le va se va rozando y se va este causando sonidos hasta que por fin llega al ayito este donde él se va a quedar ¿no? y ahí pasa la noche pero esta primera noche que pasa es dificilísimo hace muchísimo frío todo está cubierto de nieve no estaba preparado su sleeping bag no alcanza las temperaturas que están que está que estaban contempladas para tener empieza a tener frío tiene hambre tiene miedo de repente su esposa le manda un mensaje porque a pesar de que está en el bosque todavía recibe recibe buena señal o sea él no no va y se mete a lo desconocido su esposa de repente le avisa y le dice oye que crees en la zona donde te estás quedando acaban de ver unos coyotes no sé si eran coyotes o eran lomos pero uno de los dos ¿no? y él se asusta porque dice pues es que por aquí hay lobos o coyotes y yo estoy aquí metido no hay nadie porque obviamente es enero está haciendo mucho frío todo el mundo está en su casa y él está metido en el bosque ¿no? y entonces su esposa le dice pues no no hay vergüenza en quererse regresar ¿eh? y él dice no no espérame me quedo esperemos que los lobos o coyotes no me acuerdo que eran no me quieran hacer nada y pues así así decide pasar la noche ¿no? entonces en esta primera noche en esta primera exploración se empieza a cuestionar un montón todo ¿no? o sea se empieza a cuestionar la comodidad de su casa se empieza a cuestionar por qué está metido en el bosque en enero con temperaturas bajo cero cuando bien podría estar en su casa con sus hijos comiendo malvaviscos pero él dice yo quiero vivir esto o sea yo quiero reconectarme con eso que perdí con eso que yo tenía en mi infancia y que convivía con la naturaleza y lo quiero volver a hacer o sea me quiero volver a aventurar y se queda se queda y pasa ahí toda la noche una noche una noche malísima que apenas se durmió que por el frío que por los lobos que por la preocupación que diferentes sonidos estaban diferentes cosas escuchaban a lo largo de la noche y así termina su primera noche empieza a volver y ya de regreso llega a su casa sus hijos están súper emocionados porque su papá pasó una noche afuera y escucharon sus hijos son chiquitos y ellos escucharon que había lobos y entonces pues el papá es un héroe porque estuvo afuera en el bosque junto con los lobos y él se da cuenta como estas pocas horas que estuvo ahí le sirvieron muchísimo o sea el sentido que volvió con su familia con de una manera diferente como apreciándolos más y apreciando su vida más pero también apreciando como su tiempo en soledad en el bosque y solamente pues pensando y contemplando y existiendo básicamente y este es enero enero es el primer viaje que él hace con todos los errores que pudo haber cometido y para el segundo viaje que ocurre en febrero empieza a hacer cambios empieza dice ok necesito otro sleeping bag necesito reducir mi carga de la mochila o sea no puedo traer tantas cosas no necesito un cuchillo gigante o sea solo necesito un buen cuchillo pequeño y empieza a hacer cambios en su equipaje ¿no? y en las cosas que va a llevar y empieza a planear diferentes cosas y así a lo largo del libro mes con mes te va explicando cada una de las experiencias y a mí lo que más me gustó del libro es que cada mes es completamente diferente no importa que está visitando la misma área siempre algo pasa y algo es distinto y él es capaz de apreciar los cambios que van surgiendo a lo largo de las estaciones en cada una de esas visitas ¿no? y él mismo va cambiando y él mismo va haciendo descubrimientos de él mismo en el bosque que le van sirviendo a lo largo de su vida y hasta ahí les voy a dejar ya no les voy a contar nada más les digo que el libro viene son 12 capítulos cada uno por las mini aventuras que hizo y hasta el final viene un apéndice con lista no con una lista es una lista de consejos para oficinistas que se quieren aventurar hacia el bosque y qué errores no cometer y entonces te da unos tips yo la verdad les voy a confesar que me salté o sea leí enero y luego me salté directo al apéndice que está hasta el final porque me dio mucha curiosidad saber qué otras cosas recomendaba pero pues te da unos tips ¿no? o sea por ejemplo si vas a estar en temperaturas bajo cero te recomiendo que busques este tipo de telas y este tipo de cosas porque pues de otra manera no te van a servir y así así también en mi reseña yo nada más se los dejo por ahí este autor que ya les dije que no puedo pronunciar bien su nombre tiene otro libro que se llama Elogiando los Caminos o en no, en Alabanza con los Caminos se llama ese no lo he leído pero al parecer desde que publicó el primero se ha vuelto muy aclamado en su zona entonces pues quiero leer el libro y ya hasta ahí llega mi reseña espero que les haya gustado que si ustedes tienen en anhelo de ser exploradores o de ir a visitar el bosque porque no lo han hecho en mucho rato pues se aventuren a hacerlo y nos cuentan y pues hasta ahí alguien alguien quiere decir algo yo te quiero preguntar antes de que antes de que platiquemos nosotros ¿lo leíste en inglés? ¿o en español? no, lo leí en inglés ¿por qué? lo leí en inglés porque lo tomé prestado de la biblioteca porque no lo quise comprar y en la biblioteca pues ha estado en inglés pero está o sea está bien o sea no es así no es un inglés técnico es un inglés que se puede entender sí fíjate que cuando estabas diciendo que el escritor es noruego vino a mi mente rápidamente el último premio Nobel de Literatura es un noruego John Fosé y con él estaba leyendo lo difícil y lo importante que son las traducciones en los libros sobre todo por ejemplo de idiomas que tienen mezclas de varias lenguas antiguas por ejemplo noruega que es una mezcla con lo germánico con este lo inglés entonces de lo importante que es tener buenas traducciones entonces cuando estabas mencionando que es noruego vino a mi mente lo importante y lo trascendente que es tener una buena traducción y los buenos traductores sobre todo en las editoriales el cuidado que le dan a este tipo de idiomas entonces por eso entró mi duda si lo leíste en inglés o en español y fíjate que a mí la historia se me hace encantadora porque justo hace poquito estaba viendo unas recomendaciones de unos generadores de contenido que hablan de libros y justo estaba hace poquito vi una recomendación en la semana de la nena monstruo y la nena monstruo recomendó un libro que se llama el descontento y justo ella hablaba de una chica que es una oficinista y que como un trabajo ordinario a veces te aleja de tu objetivo de vida te desconecta y como este sentimiento en los tiempos actuales en los tiempos postmodernos es cada vez más frecuente y pues la historia y la reseña como la hizo ella o sea suena muy interesante algo que a mí me gusta mucho y que reconozco el bosque no es para todos acampar no es para todos y yo me considero que no soy esa persona que esté gustosa de irse en un sleeping y en una este en una casita de campaña no o sea y que estés con la amo la naturaleza estoy afortunadamente vivo en un lugar donde estoy rodeada de naturaleza y estoy en paz con la naturaleza pero no soporto estar acampando y esa vida genuinamente no es para todos porque o sea de entrada los insectos pero el baño pero el agua este pero el clima pero el ruido este y si tienes que calentarte pues préndete la fogata pero el humo y ya me llora el ojo y que huele feo el humo porque la madera es la madera de no sé qué cosa y la madera tiene un olor particular esa vida no es para todos y yo envidio a las personas que tienen esa chispa aventurera de poder estar en la naturaleza días semanas o sea que que envidia o sea que bueno que tengan ese nivel de convivencia me encantó la historia o sea si se si se antoja leerla como para ver las aventuras que tiene un oficinista un godín como decimos aquí en México un godín saliendo a la naturaleza y encontrándose a sí mismo porque incluso hasta en terapia una de las cosas que te mandan a hacer es convivir con la naturaleza tener un perro una planta algo qué padre historia me encantó me encantó tu reseña muchas gracias yo también sabes que que de hecho él dice su esposa no o sea no puede estar en la naturaleza no puede estar afuera y él y él sí o sea él ama hacer todas esas actividades y pues de alguna otra manera lo tienen que hacer funcionar y dice pues me voy un día o sea no me voy toda la vida me voy un día pero pero yo estoy de acuerdo contigo o sea no eso ese estilo de vida no es para todos y y la vas a sufrir no nos mintamos la vas a sufrir es que la pintan muy bien o sea es como expectativa ¿no? la casita de campaña y todo muy muy cuqui muy nice pero o sea habemos personas que les gustamos a los insectos y están fastidiándonos y por ejemplo hay personas que a veces no pueden ver lagartijas o este alacranes o ese tipo de cosas porque pues tienen fobias entonces la naturaleza no es para todos van a decir que soy bien sugestiva pero ya me empezó a dar comezón en la pierna en las piernas y en los brazos pero yo también por dos yo no soy de esas personas que les agrade mucho ir a acampar de hecho nunca he ido en mi vida porque me da cosita de por sí que cuando he salido de pronto en la noche hay mosquitos cuando hay mucho pasto y hay humedad entonces al día siguiente amanezco con ronchas y a mí no me gusta no me gusta como que ese tipo de cosas ¿no? yo sé que siempre cuando hay que ir a la naturaleza se requieren llevar como que ciertas cosas de precaución pero está padre que por ejemplo en esta en esta historia lo mencione porque yo sí soy así de las silvestres que diría yo agarro mi mochila mi suetercito y vámonos ¿no? entonces creo que sí en efecto no es para todos pero algo que me llamó mucho la atención es esa parte en la que no sé si sea la vida del autor o el personaje pero deja sus sueños a un lado ¿no? deja como que esa esa pasión o esa como que como que ese llamado de querer hacer algo ¿no? de querer como que tener una vida así que sea así como de voy conozco prácticamente estoy inaugurando esta parte porque nadie la ha pisado entonces creo que eso me llama mucho la atención porque un alto porcentaje de personas adultas hemos dejado de repente como que ese tipo de cosas porque obviamente decimos es que no lo voy a poder hacer o la vida nos empieza a llevar por otro tipo de lados empezamos como con algún tipo de creencias sociales de que el éxito debe de ser así que debemos de hacer ciertas cosas y no está mal pero creo que hasta cierto punto es así como reflexionar y pensar cuántas cosas he dejado de hacer porque la vida me lleva por otros lados ¿no? cuántas cosas prácticamente como dejado de lado por cosas que no entonces creo que está padre que el autor mencione que en determinado momento pues lo retoma ¿no? y lo hace aunque sea aunque sea un poquito cada mes durante ese año pero creo que está padre el hecho de darnos permiso ¿no? yo creo que ese sería un mensaje muy rescatable el hecho de darnos permiso de hacer cosas diferentes y que nos gustan ¿no? sea en la escala que sea porque la vida es súper corta y se van los años y no es la misma energía por ejemplo de los 20 a los 30 me imagino que menos los 40 pero creo que ese es un mensaje muy poderoso que me gustaría bueno que quise mencionar en esta en esta intervención y también hashtag nunca he acampado y no voy a acampar bueno hasta un rato ¿verdad? porque si eso de los ruidos que de repente dices es que yo no conozco como como hace un ruido o no sé una cabra o un búfalo ¿no? y de repente dices ay pues ¿dónde voy a encontrar ese tipo de cosas? pues no sé tal vez Toño ya nos dirá pero pero no a mí sí me da como cosa porque mi mente por ejemplo puede empezar así como que en la noche a jugar con ese tipo de sonidos y los humanos tenemos ese sentido de supervivencia que dice así como que ¿qué pasa? ¿no? si un mosquito de repente es así de ahora me imagino un animal que nunca en la vida es sé cómo rebuzna o cómo le hace pues obviamente voy a pensar en mi mente que pueden ser no sé o sea zombies alienígenas no sé algo así raro ¿no? entonces yo también no soy mucho de acampar pero creo que es una buena historia muchas gracias por compartir la aurora por tres tampoco es mi estilo de vida soñado no es que es que creo que sí se necesita un perfil de personalidad muy específico o sea aurora desde que pues obviamente yo les he contado ¿no? conozco a aurora desde que tenemos 12 años y obviamente la he visto ¿no? como estudió biología y me contaba de sus prácticas de campo desde tercer semestre no sé cuándo y ella dice ah mira qué chingón pero ella dice no bueno es lo mío o sea yo soy como una persona como muy camaleónica me ajusto me ajusto y me adapto a lo que sea ¿no? o sea yo incluso hace poco escuché una frase que dije no mames esta es mi frase ¿no? o sea yo disfruto mucho más como la compañía y con quien estoy que la actividad que estemos haciendo ¿no? le decía un amigo o sea podríamos estar en unos pinches tacos de 3 por 10 en una banqueta con un barrilito güey y pero lo que me importa más es la persona con la que estoy ¿no? o podríamos estar en un pinche restaurante de 5 estrellas o podríamos estar en Europa o podríamos estar en donde fuera o sea no me importa tanto lo que hacemos en su lugar me importa mucho más la persona la compañía es como muy importante para mí entonces yo no tengo pedo en irme a acampar al bosque o sea tampoco les voy a decir que lo odio si yo lo tuviera que hacer solo la neta no elegiría eso yo prefiero quedarme en mi casa leyendo ¿no? este o jugando videojuegos o lo que sea ¿no? este pero lo puedo hacer sin pedo pero hablé con Aurora la semana perdón te voy a poner un poquito sé que te vale la madre ¿no? pero decía o sea porque todos sabemos como los géneros ¿no? que nos gustan a cada uno con Pau por ejemplo es este todos los libros técnicos ¿no? lo que tiene que ver con diseño y mientras más especializado sea el texto mejor ¿no? a Orizaca le gusta pues la o sea yo he visto la literatura contemporánea y latinoamericana y la historia le encantan ¿no? y pues todos saben acá yo soy muy obvio me gustan todas o sea mientras más marihuana esté la trama y mientras más creativa sea la historia fantástica y horrorífica mejor más me gusta pero y Aurora me decía ¿no? es que yo acabo de encontrar mi género la semana pasada ¿no? y yo les decía ¿cuáles? me encontré con libros de exploradores y no pues qué chingón o sea cuando me contó dije pues mira suena bien chido pero sé por qué es lo que le apasiona entonces lo cuenta con esa pasión como cuando yo cuento lo que a mí me apasiona la gente dice no más suena bien chido pero nunca lo leía qué bueno que a ti qué bueno que a ti te gusta ¿no? o sea algo así estaba yo pensando ahí dije así como de ah entonces esto es lo que la gente siente cuando yo estoy en mi chaqueta mental ¿no? y estoy como ¿no? y la gente no es así ok ¿no? porque exactamente encontrar lo que te apasiona obviamente todos somos diferentes nos interesan diferentes cosas pero qué chido que ella encontró algo que le gustaba o sea yo no o sea incluso hasta cuando de niño ponían a los que todavía no nos a los que todavía no nos perdón a los que todavía no nos tocó eso de Animal Planet o Discovery Channel para mí era sinónimo así ¿han visto Malco del del medio? cuando doy se pone a ver las noticias ¿no? entonces está viendo las noticias está ahí en otras noticias y doy lo único que escucha es aburrido 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 soy tremendamente aburrido y todo lo que digo y sale de mi boca es así ¿no? o sea para mí pero seguramente Aurora pues es como es fascinante ¿no? porque es como lo que ahí ya le conecta y le apasiona entonces todos aquellos naturalistas que aman vivir en la naturaleza y son parte del Pachamama y se ponen a abrazar árboles qué chido por ustedes sigan así ¿no? y este espíritu como aventurero como silvestre no sé ¿no? de hacer viajes a donde sea que vaya y mientras menos civilización haya mejor ¿no? qué chido pero sí como dice Aurora no es para todos yo sí creo que se necesita un perfil muy especial o sea yo a mí me gustan los hoteles cinco estrellas donde te dan todo en la mano y no tienes como ver un pinche dedo ¿no? o sea que chingas voy a andar ahí en medio del bosque este donde hasta para cagarte tienes que o sea no no lo haría con con las personas que amo y lo disfrutaría seguramente porque así soy pero no es como mi hobby soñado ni mi estilo de vida soñado también me platicaba hace como dos meses ¿no? y quería tomarse como una especie de año sabático para irse así como de trotamundos básicamente y decía ah pues te vas a ir a conocer monumentos históricos museos no 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 me voy a ir a conocer parques bueno ok está bien ¿no? o sea pero qué chido que o sea es cuando encuentras eso que te apasiona que otros dicen no mames qué hueva o eso no es para mí pero sabes que a ti te mueve porque les digo yo he estado en esa situación ¿no? yo encontré lo mío desde hace tiempo y este y está muy chingón o sea está chingón por allá que haya encontrado así entonces y bueno en cuanto al libro o sea es muy interesante yo podría leer uno o dos y ya nada más ya fuera de ello sería que es lo mismo qué chingón estuvo tu aventura pero bueno ¿no? entonces sí lo entiendo perfectamente es como a mí me gusta el terror y hay mucha gente a la que no le gusta para nada ¿no? y cuando yo hablo o sea se ve que te apasiona pero a mí no me gusta el chingón entonces creo que es algo señal estuvo cagado ya sabes qué es lo que yo siento cuando escucho tus historias de terror y me quedo así como de no lo voy a leer o sea es como qué bueno me da gusto por ti pero no lo voy a leer sí ya 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 sabes lo que siento pero a mí también me gustan los hoteles cinco estrellas o sea a mí dame un buen masaje llévame un hotel todo yo no voy a decir que no me gusta pero sí siento como un este un llamado de hecho como un llamado que es como de ve ¿sabes? así como o sea yo veo un bosque o me entero de algo y algo relacionado y como que el instinto me dice vamos y como de ¿cómo será? ¿qué hay ahí? o sea me llama y es algo que siempre ha sido sin sin ser consciente de ello ¿sabes? o sea como que yo nunca nunca me hice consciente hasta allá más grande que a mí me encantaba estar en la naturaleza porque yo crecí en una ciudad o sea yo crecí en Ciudad de México que pues sí tiene parques y árboles pero pues ni de chiste es un bosque de Noruega ¿verdad? o sea nada que ver pero yo concuerdo con todos ustedes no es para todos no es para todos curiosamente muchos de mis amigos tienen como ese espíritu aventurero viajero trotamundos hippioso no sabemos por qué por qué te juntas con nosotros no sé quizá porque son súper relajados sí y yo soy bien intenso pero bueno sí ese es mi sueño yo creo que de hecho tal vez por eso llegué a este libro mi sueño es irme y en algún momento y hacer este viaje ir a los parques los parques nacionales o algunas reservas naturales y y explorar o sea me encanta y yo me sentí muy identificada con el autor porque él te lo narra de esa manera o sea él dice yo quiero ir al bosque ¿a qué? a existir o sea no voy con un propósito no voy como deja y deja voy y no sé subo la la montaña más grande del mundo no yo solamente quiero ir y quiero escuchar a la naturaleza y quiero caminar y quiero ver árboles y quiero ver aves y yo me sentí o sea a mí este libro me llamó mucho la atención y me sentí muy identificada porque eso es lo que a mí me gusta hacer ¿no? entonces sí yo concuerdo completamente yo encontré mi género yo soy la más feliz porque aparte de eso me encontré otros libros que voy a leer de otros exploradores este pero sí creo yo concuerdo con todos ustedes y sobre todo con lo que dice Pau que dice rescatar esto como como la vida adulta te empieza a llevar por otro lado y se te empiezan a olvidar esos sueños es algo muy rescatable de este libro porque él decide que a pesar de tener toda esta familia y un trabajo y ser un godín pues no quiere olvidar su sueño y a pesar de que no va a ser el gran explorador hasta el momento pues quiere hacer mil exploraciones y rescatar esto que siempre a él le gustó ¿no? entonces yo creo que hay veces si hablemos de un mensaje de este libro a veces es más como no olvidar tu sueño sino transformarlo transformarlo a la medida de tus capacidades y a tu realidad este seguramente en este caso no es una persona que se pueda o quiera desapegarse de su familia y de las cosas y las personas que ama pero en lugar de ser un gran explorador pues lo transforma y lo cambia a otro sueño y así yo espero que les guste si lo quieren leer si pueden aprender a pronunciar su nombre porque yo no pude y yo les voy a decir yo voy a leer el otro y a ver si me gusta se los trae super aurora bueno pues déjenos acá abajo cuál es su género favorito si es terror si es suspenso si es comedia si son como que otro tipo de libros nos encantará leerlos de verdad y pues bueno nos vemos en otro capítulo más de la magia del saber adiós de la magia del saber 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 la magia del saber así no eso